Un gran músico paisano cubano nuestro que vino a este lindo país a regalarles un concierto para enamorarlos con su música. Este músico cantante y compositor cubano que además de su conocida vinculación hablan abierta a un grupo de trovas y música fusión cubana que ha sido escuchado en todo el mundo. Destaca su carrera en solitario los discos La Isla, Kelvis, Amor y Música y Dolor con Amor Se Cura. Ha compuesto bandas sonoras para películas cubanas como Vampiros en la Habana, su segunda parte, Barrio Cuba, Habana Blue, Corazón del Tiempo y Lizanca. Entonces solo nos queda agradecerle su presencia en esta tarde y pedirles un fuerte aplauso para Kelvis Ochoa. ¡Kelvis! Bueno, gracias por la invitación a la universidad. Muchísimas gracias. Para llegar aquí, que pasamos mucho, tuvimos que atravesar el Atlántico primero, llegar a La Habana. Acababa de pasar un huracán por ahí. Estaba todo olvidado al revés. Hice un par de conciertos. Le alegré un poco el corazón a la gente. Luego llegamos a Ciudad México y estuvimos trabajando ahí también. Gracias. Ayer de camino para acá no pudimos llegar. Pasamos un suceso bien feo de ahí en Ciudad México. Desgraciadamente murieron mucha gente. Pero siempre pensé desde chiquito que la música era un buen instrumento para borrar las penas. Penas que... Con lo que tenemos que cargar siempre, ¿no? La vida es así, está llena de glorias y penas. En todas ellas, pues la música siempre está presente. Y bueno... Me tocaba a mí llegar aquí y hacer este concierto para ustedes. Lamentablemente hay un suceso bien fuerte en el país con el cual nos sentimos muy apenados. Pero nuestro trabajo siempre está lleno de esos momentos. Recuerdo mi padre me dijo, si te vas a dedicar a esto, hay fechas que te vas a perder. Fechas importantes, hay momentos amargos, momentos alegres. Es una carrera de muchos matices y fue la que escogí y aquí estoy. Espero que disfruten de las canciones y una vez más, gracias por la invitación. Gracias. 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 Llevas a tiempo pasado la herida y su cicatriz. Yo fui torpe en el camino, poseído por el vino y no me supe callar. Ojalá sea mi destino y este encuentro cervantino tenga en la historia un lugar. Pobre de mí, que he buscado sin dar, con camino y señal donde habita tu amor. Hoy, si me miras así, seré tuyo por siempre, mío tu corazón. Ven, déjame andar por tus calles, por esos detalles que me hacen feliz. Soy un aguacero en deseos, queriendo ser sol para ti. Ven, 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 pero ven, déjame andar por tus calles, por esos detalles que me hacen feliz. Soy un aguacero en deseos, queriendo ser sol para ti. Pero ven, 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 déjame cantar a tu vera, déjame decirte cosas del alma tremenda. Guajira, Guantanamera, oye que yo quiero abarachar contigo y llevarte de rumba todita en las noches, cantarte canciones, canciones de amor de hoy y de siempre. Pero ven, 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 pero ven, déjame andar por tus calles, por esos detalles que me hacen feliz. Soy un aguacero en deseos, queriendo ser sol para ti. Gracias. Gracias. Un poquito más de guitarra, por favor. Pues justo cuando vienes en tu mundo, vienes en tu rollo, vienes en tu nube, en tu sueño y te encuentras de frente con la persona correcta y tú que hasta ese momento habías estado hablando, te quedas sin palabras delante de tanta belleza, ¿no? Sin palabras se llama. Puedo tenerte en sueños, mi cielo, devorándome entero, resistiéndome al fin. Dar por sentado que el alma es primero, no decir que te quiero y morirme por ti. Puedo hacerme el príncipe, el guerrero, el tipo, quien salió primero del templo de Chaolín. Hacerte ver lo que es malo, lo bueno, lo que te pertenece y no debes pedir. Ser todo lo que quiero, desear el mundo, por solo pedir, pero no encuentro palabras para decir lo que siento si estás junto a mí. Ay amor, vives en mi pecho abierto, nada es como cuando estás aquí. Nada es como cuando estás aquí. Puedo cruzar el Atlántico entero, fabricar el velero además para ir. Sobrevivir a las tierras del hielo, siete años en el Tíbet, contento y feliz. Puedo pasar los meses venideros, prisioneros sin fianza, sin ver el sol salir. Puedo esconder mi lado más sincero y no saber de febrero, de marzo, ni abril. Ser todo lo que quiero, desear el mundo, por solo pedir, pero no encuentro palabras para decir lo que siento si estás junto a mí. Ay amor, ay amor, vives en mi pecho abierto. Nada es como cuando estás aquí. Ay amor, vives en mi pecho abierto. Venga ese coro, que es muy fácil. Ay amor, vives en mi pecho abierto. Nada es como cuando estás aquí. Venga ese coro. Eso es, sin miedo. Venga ese coro. Ay amor, vives en mi pecho abierto. Nada es como cuando estás aquí. Eso me gusta mucho. Ay amor, vives en mi pecho abierto. Ay amor, vives en mi pecho abierto. Nada es como cuando estás aquí. Nada es como cuando estás aquí. Que viva el amor Para los más grandes A eso hemos venido aquí Amar Que viva para más Bueno, yo nací en las provincias orientales de Cuba En la provincia de Las Tunas De ahí me fui a vivir muy pequeño A la Isla de la Juventud Una isla que está al sur Pequeñita Pero que bueno Tiene un ritmo autóctono de allí Que se llama Sucuzuku Y es un ritmo bien cadencioso, bien sabroso Desde que llegué a vivir ahí A esa isla, pues eso me volvió loco Y eso y muchas cosas más Es una isla llena de historias De piratas, tesoros Es una isla maravillosa Y bueno Esto es un ejemplo de ese Sucuzuku Por tu encanto, Mariela Marielena, dueña de mi corazón Yo te canto un Sucuzuku en luna llena Y a pesar de mis problemas Con tu incomunicación Te recuerdo que por ti es que mi alma pena Marielena, Marielena Esto tiene un coro muy sencillo Más fácil que el anterior Es Marielena solamente ¿Ok? Cuando yo haga así Te dice Marielena Muy sencillo Vamos arriba Por tu encanto, Marielena Dueña de mi corazón Yo te canto un Sucuzuku en luna llena Y a pesar de mis problemas Por tu incomunicación Te recuerdo que por ti es que mi alma pena Marielena Oye Vamos a cantarle a ella Marielena Se veré Se veré Marielena Oye Oye Por tu encanto, Marielena Dueña de mi corazón Yo te canto un Sucuzuku en luna llena Y a pesar de mis problemas Con tu incomunicación Te recuerdo que por ti es que mi alma pena Marielena Oye La cosa está buena Oye Y una lágrima cayó en la arena Marielena A la linda Marielena Marielena Oye Oye Marielena Marielena Dime toda la verdad Marielena Tú eres mi problema En la tierra Y en la eternidad Marielena La cosa está buena Marielena Dime toda la verdad Marielena Y en la eternidad Mira Dame una palma Eso Venga Fuerte Dame palma Marielena María Elena, tú eres mi problema en la tierra y en la eternidad. María Elena, la cosa está buena. María Elena, dime toda la verdad. María Elena, tú eres mi problema en la tierra y en la eternidad. María Elena, la cosa está buena. María Elena, dime toda la verdad. Dile. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor no sabía, que la luz de esa clara mañana. Era luz de su linda y bella y mira, grande María Elena. María Elena, no seas mala. Padre Elena, llévame contigo pa' la Habana. Padre Elena, no seas mala. Llévame contigo pa' la... Y como dice el coro, Padre Elena, no seas mala. Llévame contigo pa' la Habana. Padre Elena, no seas mala. Dime, llévame contigo. Y dame coro, dame coro, dame coro. María Elena, no seas mala. Ey, llévame contigo pa' la Habana. Oye, María Elena, no seas mala. Llévame contigo pa' la Habana. Por favor,ως o sea. Oye... Queенно... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Dolor con amor se cura La vida es un dos por tres Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Dolor con amor se cura La vida es un dos por tres Si hay una historia de amor Es su fuerza lo que cuenta La esperanza se presenta Por grande que sea el dolor Yo sé dónde quiero ir Y sé muy bien lo que pasa A oscura encuentro mi casa Siempre voy a sonreír Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Dolor con amor se cura La vida es un dos por tres Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, nene Dolor con amor se cura La vida es un dos por tres Y no hay más tiempo Pa' arrancar los sentimientos Oye, solo, nene Ay, porque tú tienes dos Yo tengo tres La vida es un dos por tres Oye, mira, nena Ay, mira cómo dicen La vida es un dos por tres Solo Ay, mira, nena De aquí para allá La vida, la vida, la vida La vida, la vida El platico arriba Mira, nena El platico después Ay, mira qué Te digo con fe Que la vida es un dos por tres La vida es un dos por tres Y como dice el coro que La vida es un dos por tres La vida, mira, es un ratico, nena La vida es un dos por tres Ay, mira cómo dice el coro Cheverén La vida es un dos por tres Es un ratico, mira, es un ratico Nada más La vida es un dos por tres Oye La vida es un dos por tres Oye Apura, nena Que la guagua se te fue Oye Porque yo tengo dos Y tú tienes tres Vamos pa'lante La vida es un dos por tres La vida es un dos por tres Oye Seguro que sí La vida es un dos por tres Están sacando en octubre un nuevo trabajo Que se titula Calle Amores Y el primer sencillo será Un tema que se llama Pista 6 Va a ser mi primer sencillo Será el 6 de octubre Y Se los traigo de regalo La vida es un dos por tres Oye Debo respirar y no perder el centro pese a derroteros Pues a darse cuenta, a descubrir que quiero Tengo más preguntas que respuestas claras, tinta del tintero Con que escribo mis miedos Busco la verdad en mi interior cuando el amor se esconde Doy todo y así voy descifrando los secretos Única verdad la de un amor sincero que responde cuando digo te quiero No velesco amor, sueño y dolor Duro contra un muro que no cede Cuanto quiero haré, tengo mi razón Que será la tuya cuando llegues Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto, viviré en tu corazón Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto, viviré en tu corazón Vi cerrarse el cielo y todo se me vino encima Víctima del mal, del egoísmo extremo Cerca estabas tú, aunque no vi el destello De tu luz, mi lucero Busco la verdad en mi interior cuando el amor se esconde Doy todo y así voy descifrando los secretos Única verdad la de un amor sincero que responde Cuando digo te quiero, te quiero No delezco amor, sueño y dolor Duro contra un muro que no se dé Cuánto quiero haré, tengo mi razón Que será la tuya si prefieres Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto, viviré en tu corazón Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto, viviré en tu corazón Gracias. Sola se montó en su carro, ya pasaba de las tres. Encendida en su café, sumergida en su cigarro. Cumplirá los veinticinco, justo para Navidad. Comparte su realidad, con mucho menos de cinco. Sueña volando, todo lo que quiere ser. Atravesando, el precio de su proceder. Pide rensando, por los que no puede ver. Siembra rosas en cada esquina que beso. Ese es su mapa, su universo, su razón. Va camino de su casa, donde falta desde ayer. ¿Cómo se explica el querer, cuando pasa lo que pasa? El desconsuelo la abraza. Nadie sabe quién es quién, aparentan estar bien. Sentados en la terraza, sueña volando. Todo lo que quiere ser. Todo lo que quiere ser, atravesando. El precio de su proceder. Pide rensando, por los que no puede ver. Siembra rosas en cada esquina que beso. Ese es su mapa, su universo, su razón. Mucha es su суд en cada esquina que beso. Gracias. Creo en el misterio, en el brillo de los ojos, en los labios que no mienten cuando me encuentro perdido, en el pelo suspendido, en el abrazo poseído, en la luna se ha nacido. Paso que ya di, es paso firme y voy despacio, tú llegaste a mí y sin pensarlo di mi paso, fue lo que duró y ahora llorar no viene al caso, piénsalo. Si alguna vez se borran los recuerdos puedo darte, tres copias de una historia con faroles encendidos, con fuentes y caminos donde pude regalarte, los besos más profundos donde pude amarte. Si alguna vez olvidas que me conociste y todas esas cosas que se quedan dentro, habrás perdido entonces y el ayer que fuiste, perdido entre las hojas que se lleva el viento. Paso que ya di, es paso firme y voy despacio. Paso que ya di, es paso firme y voy despacio, tú llegaste a mí y sin pensarlo di mi paso, fue lo que duró y ahora llorar no viene al caso, piénsalo. Si alguna vez se borran los recuerdos puedo darte, tres copias de una historia con faroles encendidos, con fuentes y caminos donde pude regalarte, los besos más profundos donde pude amarte. Si alguna vez olvidas que me conociste y todas esas cosas que se quedan dentro, habrás perdido entonces y el ayer que fuiste, perdido entre las hojas que se lleva el viento. Si alguna vez se borran los recuerdos puedo darte, tres copias. De una historia con faroles encendidos, con fuentes y caminos donde pude regalarte, los besos más profundos donde pude amarte. Si alguna vez olvidas que me conociste y todas esas cosas que se quedan dentro, habrás perdido entonces y el ayer que fuiste, perdido entre las hojas que se lleva el viento. Se lleva el viento. De una historia con faroles encendidos, con fuentes y caminos donde pude amarte, los besos más profundos. Porque yo sé que voy a ti a amar. Entonces estuve haciendo una serie de canciones en San Cristóbal de las Casas para esta película y esta es una de ellas, se la voy a regalar. Tengo un espinero que encierra mis pensamientos. Desde aquel momento en que el camino llegó a ti, cierto es que no debo porque quieren para mí, aquel que sin amor pisó mi suelo. Dejaré que el río se lleve el humo que empaña tu rostro cuando te bañas en su paso por aquí, me hará feliz su gesto y su consentimiento. Dejaré de ser extraño para ti, ay, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro. Donde guardo para ti, un beso intenso mágico que hará borrar así, piedras y coronas presumidas. No estés triste, no estés triste, niña mía, que todo el mal que te han hecho quedará al final deshecho como nacer y morir. La realidad un día se levanta para ti, quedando atado el corazón al tiempo. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía, amanecer feliz amor que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Ay, mi curandera, ay, mi curandera, ay, alégrate los días, ay, mi curandera. Yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tus penas, mi curandera. Yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tus penas. Te voy siguiendo por caminos y veredad. Pero yo quiero tu amor, yo necesito tu alma en vena, ay, mi curandera, ay, alégrate los días, ay, alégrate los días, ay, alégrate los días, ay, alégrate los días, ay. Ay, mi curandera, te cantaría canciones la vida entera yo a ti Mi curandera, ay, curandera que me escucha, curandera que me llena Ay, mi curandera, solo para ti son mis canciones, nena Ay, mi curandera, oye, te coro como dice y suena Ay, mi curandera, yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tú Ay, mi curandera, yo quiero verte reír, no quiero verte llorar más tú Ay, mi curandera, ay, mi curandera, oye, sonríe que la vida es bella Ay, mi amor, yo te quiero Gracias Otra canción para película, para cine, para Siete Días en La Habana Son siete días que no volverán jamás Segundos que naufragan en la intensidad De esta ciudad, llena de recuerdos y momentos Tejidos por alzar, sublimes pero son Causa y efecto del corazón abierto Me arrepentí Pero volví Volví al mismo lugar y al mismo amanecer Y el malecón desnudo me hizo regalarte un verso Una canción de nuevo No sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles desiertas En una semana Son siete días de romance Hace veinticuatro instantes de una primavera eterna Que te hará renacer Detrás de la ansiedad y huyendo del estrés Viniendo de un lugar Ausente de placer Tomando el tren En la estación de invierno Un ticket sin regreso La luz bajo la luna Salvando la penumbra La Habana que despierta Con caras repetidas Todas arrepentidas Todas arrepentidas Pero sufrir Te hace vivir Volví al mismo lugar y al mismo amanecer Y el malecón desnudo me hizo regalarte un verso Una canción de nuevo No sé dónde encontrar las penas de una isla llena de almas y calles desiertas En una semana Son siete días de romance Veinticuatro instantes de una primavera eterna Que te hará renacer La Habana que despierta A la ciudad de La Habana Un sitio de 10 en La Habana Gracias Suave que me está matando amor Suave que me está matando amor Porque delirás tanto niña Dime lo que has hecho pa' tenerme así Y yo te digo que no entiendo nada Cuando te tengo tus miradas Suave que me está matando que estás acabando con mi corazón Pero mi niña que tiene tu amor no me conviene Espera que me tiene tu amor no me conviene Espera que me tiene embrujado y no te puedo dar de lado Suave que me están matando que estás acabando con mi corazón Y tu no te digo que me estás evorgido que me estás BOY no me conviene Espera que me está matando por ti Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me vuelve loco Y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco Y aunque no quiera siempre me domina Siempre me domina Tu mirada siempre me domina Tu mirada Es tu mirada que me está matando Aunque no quiera siempre me domina Siento que tú me vas Me llena, me llena Lo siento Para la próxima la traigo montada, eso sí, seguro Oye Pero cómo dejar de ser así Cómo negarte que te quiero Nunca una flor me dio su olor Con tantos besos hechiceros No fue en el cielo que yo vi Dos luceritos que me dieron paz y consuelo Una mañana de enero Pero me gusta verte caminar Por tu cadencia yo me muero Tócate el labio una vez más, mamá No me lo dejes para luego Qué bien te queda ese color Qué importa el corte de tu pelo Ay, mamacita, lo que me des yo lo quiero Y esto no puede seguir así De esta manera Hoy necesito escuchar tu voz Tenerte cerca Cuando te fuiste tú me diste Calabozo Ay, tú me diste Calabozo Oye, negra, me diste Calabozo Te digo, me diste Cuando te fuiste me diste Calabozo Oye, como digo y gozo Calabozo Se me acabó el retozo Calabozo Te viste cara de oso Calabozo Cuando te fuiste me diste Calabozo Calabozo Oye, como dice el coro Calabozo Oye, mira, tú me diste Se me acabó el retozo accomplishments Mira Me viste cara de oso Chile Si yo no soy revoltoso Cuando te fuiste me diste Oye, mira, tú me diste Pero cómo dejar de ser así Cómo negarte que te quiero Nunca una flor me dio su olor Con tantos besos hechiceros No fue en el cielo que yo vi Dos luceritos que me dieron paz y consuelo Una mañana de enero Pero, ay, mira Oye, nene, con tu cadencia yo me muero Tócate el labio una vez más, chile No me lo dejes para luego Qué bien te queda ese color Qué importa el corte de tu pelo Ay, mamacita, lo que me den yo lo quiero Y esto no puede seguir así De esa manera Hoy necesito escuchar tu voz Tenerte cerca Cuando te fuiste tú me diste calabozo Ay, tú me diste Oye, como dice el coro Cuando te fuiste me diste Oye, mira, negra, me diste Se me acaba buen retoso Si yo no soy revoltoso Oye, como digo y gozo Cuando te fuiste me diste calabozo Oye, como dice Ay, mira, como digo y gozo calabozo Querer, querer, querer Ay, sí, ay, son cosas diferentes Lo que tú quieres No es amor No es querer Oye, querer Tener Diferente Mamá Amar Soñar Cosas diferentes Son dos cosas muy diferentes Una con muelas Y otra con dientes China Son dos cosas diferentes una con muela y otra con dientes son dos cosas diferentes que una con muela y otra con dientes que son dos cosas diferentes que una con muela pregúntale a Rolando y pregúntale a Vicente una con muela y otra con dientes que son dos cosas diferentes nene una con muela oye como dice mire repite la gente que una con muela y otra con dientes Son dos cosas diferentes Una con muela Oye, raboso Mira, nena, te fuiste Cuando te fuiste me diste Oye, chini, me diste Se me acababa el retoso Me viste cara de oso Si yo no soy revoltoso Mucho menos peligroso Ay, mira, negra, me diste Oye, mira, tú me diste Calabozo Lo más grande Tú me caíste del cielo Como tierra pa' mi aguacero Y fue un encuentro sincero Levantaba un dedo del suelo Y yo por las nubes Nunca supe por dónde estuve Y por poquito me pierdo Lo que pasa es que me entretuve Y si aún así yo me alegro Yo estoy en un coro muy fácil Es porque me diste el corazón Esto todo el mundo ha pasado por ahí Así que, vamos allá Yo me alegro, mira Es porque me diste en el corazón Ay, mira y como dice Porque me diste Cosa linda de mi vida Tú me diste que Que me diste Y cada vez que me acuerdo del ciclón Que me diste Porque una cumbia Cuando parece un sol Es que cuando son dos almas Lo mismo que tú y que yo Lo mismo y tico que tú y que yo Y si aún así Yo me alegro Oye Es porque me diste el corazón Ay, tú me diste nena Es porque me diste el corazón Ay, Cosa linda, mira Tú me diste Que tú me diste Me sorprendiste Es porque me diste el corazón Ay, ay, ay Ay, me duele Ay, mamá Ay, nene Ay, me duele El sentimiento tan puro Mira qué intensa pasión La reina de la soberana Dueña de la inspiración Que me ha dejado en esta canción Los sentimientos rotos Y en el viejo hospital de los muñecos Llegó Kervis Sin recapacitación Con el corazón hecho Cuatro pedazos Sin rumbo Sin dirección Por culpa de una mujer Por culpa de un amor Un amor que fue perdido Un amor que fue mentido Un amor como un ciclón Ay, mira, negra Oye Si tú supieras Que anoche te vi bailar En la rumba Y no quise que me vieras ¿Por qué? Dolores me recuerdan Dolores que dejaste Dolores me mataste Mira, dolores Que me dejaron tirado En la acera Y no fue precisamente Verdadera la razón Que te llevó al hecho De dejarme desecho Pertrecho Ay, mira Sinceramente tú Y si te vienen Y te miras De una vez De mi vida Me quedé vacío Me quedé perdido Pero Y me quedé vivo Yo renaceré De las cenizas Como el ave feno Y yo volaré Yo encontraré Un amor Que me sepa comprender Y que me pase la mano Y me diga Titi Oye, Chini Lo más grande eres tú Por siempre, mira Desde chiquitico Me quedé Me quedé Algo resentido De tu amor Me quedé Y mira, mami ¿Qué voy a hacer contigo? Yo En gana Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Historias vagas De un amor Que se quedaron En el tiempo después ¿Qué importará después? Toda mi vida Es el ayer Que me retiene En el pasado Y que me tiene Acobardado Como un pájaro Sin luz Eterna Y vieja Y que me lleva Oye, lo más grande Eres una locomotora Eres arrolladora Ay, mira ¿A dónde me lleva? Ay, pa' dónde, mamá ¿Por qué tú? ¿Por qué? Yo tengo un chú Yo tengo un chá Yo tengo un chú Chú, chú, chú Ay, mamá Yo tengo un chú Yo tengo un chá Yo tengo un chú Yo tengo un chú Yo tengo un chú Yo tengo un chú Estoy loco Chú, chú, chú ¿Cómo? Yo tengo un chú Hey, yo tengo un chá Yo tengo un chú Chú, chú Tengo un motora Hey, yo tengo un chá Yo tengo un chú Mandela Oh, oh, oh 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 Ay, que tú me alegres Que tú me diste Es porque me diste En el corazón Oye, con pasión Tú no tuviste Porque me diste En el corazón Oye, como dice el coro A mi canción Porque me diste Bum, bum Y me mataste ¿Qué? Porque me diste Por eso quiero Enborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Ay, mira que tú me diste Que tú me diste Es porque me diste En el corazón En el corazón La canciónera Candolera Lo más grande Dime Para quién son esos ojos Negros Que se sienten solos Para quien tu timidez Para quien tu timidez Llanto De ese que curan Los santos De una Amargura de espanto Sola Como en el polo La aurora Como Una triste señora En Un domingo Sin sol Y no es culpa Del amor Santa Tan solo Prioridades Y errores Yo sé de un lugar Que tiene Ríos intensos En su interior Se deja ver Y no temen Decirte quiero Decir amor Yo sé de un lugar Que tiene Ríos intensos En su interior Se deja ver Y no temen Decirte quiero Decir amor Tú te pareces A esa luz Que pinta el día Pinceles Mariposas Tus miradas Sol La sonrisa Que tienes No busques más allí Donde te dan dolor Deja que vivan en ti Sentimientos Y mejores momentos Pero dime Dime ¿Para quién ¿Para quién son Esos ojos Negros Que se sienten Solos ¿Para quién Tu timidez Llanto De ese que curan Los santos De una Amargura De espanto Yo sé de un lugar Que tiene Ríos intensos En su interior Se deja ver Y no temen Decirte quiero Decir amor Yo sé de un lugar Que tiene Ríos intensos En su interior Se deja ver Y no temen Decirte quiero Decir amor Yo sé de un lugar ¿De qué se conoce? Yo sé de un lugar Ayúdame ese coro Yo sé de un lugar Que te quiere Ayúdame ese coro Ayúdame ese coro Donde los caminos Se cruzan Ayúdame ese coro Y te cuidarán Por siempre Yo sé de un lugar Que tiene Ayúdame ese coro Ayúdame ese coro Para ti Una por otra Yo te daré ¿Qué te necesita? Tú le haces falta Día por día Noche por noche Yo te esperaré Ese lugar Es tu lugar Tuyo y mío Ayúdame ese coro Donde cantan ruiz Señores Vuelan mariposas Primorosas para ti Allí donde te conocí Quiero verte Quiero tenerte Por siempre Solamente para mí Gracias Gracias Señor 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 Gracias Señor Señor Regálame un segundo apenas de tu tiempo Pues solo son palabras que nacieron para ti Déjame intentar ser parte imprescindible de ese cuento Déjame será un momento y si no aplica será el fin Mirar tus ojos bien de cerca y encontrarme su reflejo Compartiendo el mismo aire teniendo un plano feliz Te resultará sencillo teniendo todo tan claro Tal vez suene un poco raro pero Tan solo guardo el eco del canto que brotaba de tus movimientos Y tu sonrisa al viento dejándome el susurro de tus sentimientos Soñé tu rostro una vez sobre un paso verde claro Estaba cerca del faro mostrando tu desnudez La luz del día se fue a luciérnagas del camino Iluminando el destino que guardabas para mí Nunca antes tuve sueños que rompieran la barrera Lo mismo dentro que fuera a mirarte me hace feliz No malgastaré cariño el segundo que me has dado Háblame si estoy callado pero tan solo guardo el eco del canto que brotaba de tus movimientos Y tu sonrisa al viento dejándome el susurro de tus sentimientos Me ahogan los pensamientos Como arena en el desierto desde el día en que te vi Los sueños son el reflejo de una realidad que existe solamente para ti Me ahogan los pensamientos Como arena en el desierto desde el día en que te vi Los sueños son el reflejo de una realidad que existe solamente para ti Tan solo guardo el eco del canto que brotaba de tus movimientos Por la ventana del cuarto Penetra la luz de una luna vacía Ella camina despacio Y la beso en la frente como despedida Sé que ha llegado el final Hace tiempo que ya no tenemos palabras Esas de cada mañana Con las que solía endulzar el café Cariño mío Yo sé muy bien lo que nos pasa El amor se ha marchado Nuestro sueño acabó Por el camino Se van cruzando los temores Y si no nos damos cuenta El deseo se apaga Tengo la vida en una vela Al cerrar la puerta Yo en la penumbra Solo Ella miró fijamente Una foto en la mesa Y se ahogaron sus ojos Le vino todo ese tiempo feliz El recuerdo De toda su dicha Una última vez Regresó la emoción En el último abrazo Por la ventana del cuarto Se fueron volando Los días de fe Cariño mío Los días pasan sin remedio Cada beso perdido Nos aleja del sol Sobre las aguas Quedó flotando el universo Ese mundo perfecto Que inventamos los dos Cariño mío Yo sé muy bien Lo que nos pasa El amor se ha marchado Nuestro sueño acabó Por el camino Se van cruzando los temores Y si no nos damos cuenta El deseo se apaga Tengo la vida en una vela Al cerrar la puerta Yo en la penumbra Solo Te voy a ir A la penumbra En la penumbra Sonido Un 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 En la penumbra Sol Gracias Juana tiene un novio y una amiga Que la cuida y salen a pasear Ya se hace de noche Suena el carnaval Los niños ya se cuelgan de los coches Ella se divierte con un trago Un pasito vamos a huarachar Ya suena la rumba Pronto sonará Aquella melodía que se escucha En una noche triste te alegrará La conga se te sube a la cabeza En una noche triste te alegrará La conga se te sube a la cabeza Juana tiene fama de quedarse hasta mañana Cuando ya no hay más Y se va arrollando Cantando se va El coro de los que se van marchando En una noche triste te alegrará La conga se te sube a la cabeza En una noche triste te alegrará La conga se te sube a la cabeza Si ya no hay nada que me quite la conga Ni las heridas ni el dolor del amor Aunque la vida sea dura Esta vez Juanita cantará su coro Si una noche triste te alegrará La conga se te sube a la cabeza En una noche triste te alegrará La conga se te sube a la cabeza De que ese coro, coro Si en una noche triste Si en una noche densa, nena La conga se te sube a la cabeza Oye como dice Ay mira como reza el coro, nena Oye como dice Si tú pasas por mi casa Invítame a la conga, mira nena Que me gusta estar sonando Por siempre se te sube a la cabeza La conga buena La conga rica La conga se te sube a la cabeza Se te sube a la cabeza Como dice Reza Ese coro como reza Si no te preocupas Porque te interesa tú Oye como dice El coro chino Sácale brillo al piso Teresa Bailando conga Mira como dice Si te gusta la conga Mira nena Como dice El alacrán El alacrán El alacrán El alacrán Te va a picar Se te sube a la cabeza La conga buena Mamá Cuando están sonando Mira en la esquina En los tambores Mira que fina Oye que mira como dice Es el coro Y como suena Oye con la falda Mi doná Bailando conga Por la puerta de Alcalá Bailando conga mamá Y a ti te gusta la conga Mira a ti A mí me encanta la conga Conga pa' ti Conga pa' mí Mira como suena La conga mamá La conga te gusta Se te sube a la Esa conga divina Esa conga buena La conga me está llamando Mira que la conga buena Me está rastrando mamá La conga no es mi longa La conga es la songa Mira como dice Que las congas son longas Oye como dice el coro Ay, ay, ay ¿Cómo dice? Ay, ay, coro Conga Conga Ay, ay, ay Ay, ay ¿Se ve? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hola, cállame Gua, gua Gua, 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 gua Biqui bala, biqui bala, biqui bala, compañero Biqui bala, biqui bala, biqui bala, biqui bala, concentaje Bú, bú, cha cha Bú, bú Locomotora pa' donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, son con la valla y viro pa' atrás Bú, bú Agua, bú, bú Locomotora pa' donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, son con la valla y viro pa' atrás Biqui bala, biqui bala, biqui bala, compañero Aote Se te subían las cabezas Oye, mira como dice Ese coro, mira ese coro como reza Y avisa las cantillas, mi nena, tu princesa, tú ves Y es que chévere, la conga se va, mamá La conga se va, se va La conga se va, se va, se va La conga se va, se va Se va, la conga se va La conga se va, se va Para Chaco Oye, mira que le gusta la conga Dime si tú vas a bailar conmigo Perdóname que te diga Que he visto como bañabas Las calles de la avenida Con sentimiento y con maña Te metiste en mi camino Sin darme cuenta Y yo estaba Prendido de tu hermosura Peligrosa y solidaria Si tú no quieres Si tú no quieres No te digo nada Oye, si tú no quieres Juliana Que tú no quieres Anda, mira, anda, nenita No seas mala Si tú no quieres No te digo nada Que yo no, no, no Te digo nada Que Siguiendo con nuestro tema De bien a planza Y estaba Tomándote un capachito Tiquero como tu falda Que rompía corazones Yo me acerqué sin palabras Fui tocando con mis ojos Tu cuerpo que Si tú no quieres Si tú no quieres No te digo nada Oye, si tú no quieres Juliana Anda, mira, negra Y dale la vuelta a la manzana Conmigo Oye, y mira Como corre el viento Si tú no quieres No te digo nada Y dame coro, ¿qué? A-la-la-la Si tú no quieres No te digo nada A-la-la-la Si tú no quieres No te digo nada ¿Cómo dice? A-la-la-la Si tú no quieres No te digo nada A-la-la-la Si tú no quieres No te digo nada Para chao A-la-la-la Nada de nada Y mira Cómo corre el tiempo Si tú no quieres Mira Yo no te digo nada A-la-la-la 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 Oye Caliente Que lo que quiere la gente La gente Quiere mi ritmo caliente Oye Caliente Que lo que quiere la gente La gente Quiere mi ritmo caliente Y mira cómo dice el coro Caliente Cómo dice el coro Que es caliente Mira cómo dice Ahí están los inteligentes Ay, mira cómo dice la gente Pa' arriba es la caliente Paliente Ay, mira cómo dice Paliente Paliente Mira cómo dice Que es caliente Barachando Es caliente Y si te digo que Sábado en la noche Fin de semana Voy a salir contigo Pa' que se entere Y si te digo mira Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara Tu mirada me mata Me arrebata Y tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Y tu mirada matara Y aquello que decían Pregúntatelo en el anterro Antes del verano Eh, que eso no es de ahora Chini Ya yo tenía mi tumbao pegado Ay, ay Pregúntatelo en el anterro Antes del verano Ay, que eso no es de ahora Eh, ya yo tenía mi tumbao Por eso Tumbao pegado Mira Tumbao pegado Eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado Ah, na, ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Pregúntate un poquito Y mírame a los ojos Y dime lo que tienes Dime lo que estás sintiendo Dime lo que estás sintiendo Eso con clave, mamá Acércate un poquito Y mírame a los ojos Y dime lo que tienes Dime lo que estás sintiendo Dime lo que estás sintiendo Acércate un poquito Y mírame a los ojos Y dime lo que tienes Dime lo que estás sintiendo Dime lo que estás sintiendo Acércate un poquito Dime lo que estás sintiendo Dime lo que estás sintiendo Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana, mi hermana Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana, mi hermana Hace calor en La Habana Te voy a hablar de mi país De la tendela como somos De la alegría de mi pueblo De Cuba traigo este tesoro Te voy a hablar de mi país Como vivimos, como somos Por eso te traigo Hay mil cosas buenas Te traigo y mira como dice que Te traigo, yo traigo rumba Te traigo, mira yo te traigo Te traigo la rumba Te traigo, oye yo te traigo Canción, te traigo, mira como dice El coro, te traigo, te traigo Yo, te traigo Cuando tú me miras Llega el carnaval, es una fiesta de sonidos y placeres De agua en la carroza de tu boca Sonreír con serpentinas de colores y claveles Cuando tú me miras losa fina sobre el mar Se escucha el canto de tambores y llega el cielo Brillan las partículas de un fuego artificial Y tus ojitos convertidos en lucero Iluminándome Ay, 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 déjame decirte que tu amor está Llenándome y yo quiero más Regálame un poquito si tú sabes que Por tus encantos muero Ay, déjame decirte que tu amor está Llenándome y yo quiero más Regálame un poquito si tú sabes que Por tus encantos muero Ay, déjame decirte que tu amor está Oye, mi nena, como dice Ay, déjame decirte que tu amor está Tu amor me tiene loco, nena Ay, déjame decirte que tu amor está Y déjame querer, déjame adorarte Déjame decirte que tu amor está Y vámonos pa' China, mi cielo Brudente, brudente Ay, déjame decirte que tu amor está Llenándome y yo quiero más Regálame un poquito si tú sabes que Por tus encantos muero Ay, déjame decirte que tu amor está Llenándome y yo quiero más Regálame un poquito si tú sabes que Por tus encantos muero Ay, déjame decirte que tu amor está Ay, déjame decirte que tu amor está Cuando tú caminas con tu paso celestial Separa todo y van creciendo mis deseos De viajar en cuanto solo un plátalo Y besar tu geografía que hace realidad mi sueño Cuando dices dame, cuando pides más de mí Cuando reclamo, se lamento que prefiero Se hace más intenso el rosa viejo Del panal de la leche Alimentándome Ay, ay, ay Déjame decirte que tu amor está Llenándome y yo quiero más Regálame un poquito si tú sabes que Por tus encantos muero Ay, déjame decirte que tu amor está No me sé el coro Ay, déjame decirte que tu amor está Oye, mira como dicen Ay, déjame decirte que tu amor está Tu amor me está matando Ay, déjame decirte que tu amor está Y vámonos pa' China, mi cielo No me sé el coro de la leche Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alimentándome and me sé el coro de la leche Ay, déjame decirte que tu amor está Llenándome y yo quiero más Regálame un poquito si tú sabes que Por tus encantos muero ¡Sabroso! ¡Sabrosura! Bueno mi gente, muchísimas gracias ¿Verdad que sí? Un placer Gracias por haberme invitado Universidad, gracias Ares Gracias a ustedes por venir Y nada, nos estamos viendo Espero que hay una próxima vez Seguramente nos estamos viendo por acá